Abús de la sexualidad. ¿Quieren saber de dónde viene este café? Es acerca de un método que se llama Sifón Japonés y pues el propietario de Bonto Café nos va a estar contando cómo se hace. Así que vamos a la nota en 3, 2, 1. El método Sifón Japonés es un método de filtrado manual, el cual consiste en que en la parte de abajo tenemos un mechero, el cual lleva alcohol industrial. En esta, digamos, bola de cristal se va a agregar el agua y en la parte de arriba vamos a tener un café recién molido. Todas las preparaciones que se hacen en el método de filtrado es con un café que recién se mueve para la preparación como tal. Nuestra preparación, en este caso lo hacemos con 12 gramos de café por cada taza que vamos a preparar. En este caso serían 36 gramos de café y 120 mililitros de agua por cada bebida. Así que tenemos 360 mililitros de agua. Como les decía, aquí tenemos el mechero, lo encendemos y hacemos que el agua se empiece a calentar. A lo que el agua llega a su punto de ebullición empieza a subir a esta parte donde está el cafecito, como lo pueden ver. Esta parte queda prácticamente sin agua. Aquí lo mezclamos suavemente con una cuchara y después de esto lo tapamos, retiramos el mechero. A lo que pierde la presión del calor, la bebida ya de café como tal, empieza a filtrarse, empieza a bajar a esta parte y aquí ya tenemos la vida para poderla degustar. Bueno Mauro, después de haberlo realizado en este método, en este café tan delicioso, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué sientes? Bueno, una de las grandes diferencias de este método es la temperatura del café como tal. Este café queda bastante caliente referente a otro método de filtrado manual. Otra propiedad que nos da este método es que resalta sus notas suaves y sus propiedades como a caramelo que tiene nuestro café. Es un café con notas cítricas y a la vez nos ayuda a resaltar el dulzor de este café. Les invito a que lo prueben, es un café muy suave, muy delicioso. Probémoslo Mauro para que los televidentes lo vean. Silencio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!